Estamos invitándolos a ustedes para que participen en la priorización de presupuestos participativos porque esto que les estamos mostrando a ustedes y lo que van a ver en otras iniciativas es una demostración de que sí es posible creer en las autoridades nuestras que elegimos democráticamente. Participamos en presupuestos participativos, en un proceso que nos parece muy amplio, muy democrático con esta iniciativa de tener dotado el Salón Comunal de la Esmelalda con paneles solares. ¡Y ganamos! Estuvimos muy felices porque queremos convertir este Salón Comunal en un laboratorio ambiental. Lo que ustedes están viendo ahí sobre la cubierta del Salón Comunal es una obra de presupuesto participativo que estamos disfrutando, que estamos viviendo. Esta iniciativa de energía solar para el Salón Comunal fue una iniciativa de parte de nosotros como comunidad, como Junta de Acción Comunal. Queremos hacer unas comunidades energéticas urbanas en el barrio La Esmelalda.